En esta tarde celebramos en primer lugar la institución de la Eucaristía. En esta tarde vamos a hablar de lo que significa la Eucaristía y también en un segundo momento, un segundo punto, lo que hace Jesús que se ciñe, lava y seca hace tres actos. Vamos también a reflexionar sobre esos tres actos de Jesús. Primero pues hablemos de la Eucaristía. Hoy celebramos la institución de la Eucaristía. Y en esta institución de la Eucaristía expresamos la plenitud de nuestra fe. ¿Por qué digo que celebramos la plenitud de nuestra fe? ¿Cómo lo hacemos? Primero, porque hablamos de la presencia del Señor en medio de su iglesia. Cristo que se hace presente realmente y esta presencia de Dios renueva, fortalece, da nuevas fuerzas cuando estás cansado, cuando te sientes débil. Señor, recuerda que nos da nuevas fuerzas, como dice el Salmo que me gusta mucho, ese Salmo, cuando dice Señor nos da la fuerza de un búfalo. No sé cuánta fuerza tendrá un búfalo, pero va a tener mucha fuerza. Y el Salmo dice, Salmo 91, me da la fuerza de un búfalo. Y eso es lo que hace la presencia de Dios. El gran peligro es estar fuera de la presencia de Dios. Es que te arriesgas y el pecado puede alcanzarte. Porque en la presencia de Dios no hay pecado. Y cuando pensaba yo en esta presencia de Dios, me recordaba el sueño de Don Bosco. Recuerdan ese sueño cuando él mira que la barca de la iglesia va naufragando, se va a hundir. Y aparecen tres como sostenes, como que sostienen a la iglesia, que es la Eucaristía, el amor al Papa y María Auxiliadora. Esa presencia de la Eucaristía es lo que sostiene la iglesia. También la fidelidad al Papa y también María Auxiliadora, nuestra Madre. Esa presencia, pues, es lo que nos hace vivir la plenitud de nuestra fe. Segundo, nos unimos como miembros de la familia de Dios alrededor de la mesa comunitaria. Somos miembros de una familia que nos reunimos alrededor de la mesa. Tercero, tenemos un momento de comunión personal con el Señor. Nos encontramos personalmente con Él. Podemos dialogar con Él. Podemos alimentarnos de Él. También afirmamos nuestra unidad con el cuerpo de Cristo. Recuerdo que los padres de la iglesia, cuando algún hermano de la comunidad faltaba a la Eucaristía, encontramos que las amonestaciones del Padre de la iglesia a estos hermanos que faltaban a la Eucaristía eran decirles, no te das cuenta que estás destruyendo el cuerpo de Cristo con tu falta de presencia en la misa. Y algunos padres dicen, estás dañando, estás descuartizando el cuerpo de Cristo. Porque con la Eucaristía afirmamos nuestra unidad con el cuerpo de Cristo. Y si faltamos a la Eucaristía, estamos dañando la unidad del cuerpo. Estamos dispersando el cuerpo. Un padre habla de descuartizar el cuerpo de Cristo. Cinco, proclamamos la victoria final de Jesucristo como el Señor de lo creado y vencedor sobre la muerte. Lo que decimos, proclamamos tu victoria, Señor. Y renovamos nuestro pacto con Dios por medio de Jesucristo, porque todo lo mejor del ser humano en relación con Dios debe renovarse continuamente. Toda Eucaristía nos renueva, nos revive, es una renovación. Así que dice el Señor, yo soy el pan de vida. El pan es símbolo del alimento esencial. Y Cristo en la Eucaristía se nos ofrece como alimento espiritual para la vida eterna. Por eso la misa es considerada un banquete, aunque sabemos que es un sacrificio. Es el sacrificio de Cristo que da su vida, su sangre. En la cruz da su ser, se parte, es un sacrificio, pero también es una comida, un banquete, las dos cosas, sacrificio y banquete. Pero hoy, me refiero más al banquete, porque en la Eucaristía somos invitados a comer una carne, que es un verdadero alimento, y a beber la sangre, que es auténtica, bebida. Y en un banquete, como es lógico, se come, se participa, se comulga. La mesa es el lugar por excelencia, en donde se reúne la familia o los amigos. Cuando queremos entablar relaciones con alguna persona, unir más estrechamente a nuestros amigos, celebrar una boda, manifestar nuestro acuerdo, comemos juntos. también en la misa, el Padre de familia, nuestro Padre Dios, nuestro Padre Celestial, nos reúne a todos sus hijos. Y les recuerda que tienen un Padre común que los quiere, que a pesar de que son débiles y pecadores, siguen siendo para Él sus hijos, y los seguirán siendo siempre. Y los seguirán siendo siempre. Les dice que pueden pasar toda la semana trabajando, gastándose, agotándose, pero que Él los espera cada día para reconfortarlos, para hacerlos unos hombres nuevos, para meter en su corazón todo el amor que ellos necesitan para amar a los demás. Porque nosotros somos tan pobres, tenemos tan poco amor, y para amar debidamente a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros amigos, para amarlos como ellos lo esperan de nosotros, necesitamos nada menos que al mismo Dios. Necesitamos su amor en nuestros corazones, para que podamos dar abasto a todo el amor que se nos pide. Y para eso el Padre nos invita a que nos sentemos a su mesa. Se hace reconocer por nosotros en la fracción del pan. Nos da su pan, que es su mismo hijo, con aquel gesto en que tantas veces se da a conocer un padre o una madre, haciendo que sus hijos los amen gracias a esas sabrosas comidas familiares. Ahora, yo los invito a que nos acerquemos siempre a la comunión. Esa es la meta que todos estemos en comunión con Dios, que el pecado no nos venza, que nos animemos a estar en comunión con Dios y en comunión con los hermanos. Porque ¿qué vamos a pensar de uno que se niega a venir, que se aburre en la casa de su padre, que busca excusas para no compartir con él? ¿Y qué pensar de aquel que después de aceptar su invitación se niega a comer en la mesa? ¿Y por desgracia hay muchos que aunque se dignan venir se niegan a comer? Tal vez no tienen ganas. Este pan no le dice nada. No confían en este alimento. Durante toda la comida se van a quedar sentados frente a su plato vacío. ¿Cómo tiembla una buena ama de casa ante semejantes invitados? ¿Hay motivo suficiente para quitarles también el apetito a todos los demás comensales? ¿Qué triste y qué lamentable comida sería aquella en la que buena parte de los convidados se negaran a asociarse a los demás, a comorgar en la alegría y en la amistad de los demás? ¿Quién de nosotros toleraría a personas tan mal educadas? ¿Quién se atrevería a celebrar una fiesta en semejantes condiciones? En el Evangelio se nos dice la misa fue al principio un auténtico banquete fraternal y afectuoso en el que Cristo habló largamente con sus discípulos allí Jesús les ofreció lo mejor que tenía su propia carne para que nos alimentara su propia sangre para que pudiéramos obtener una transfusión de su vida y los apóstoles comulgaron todos juntos y que alegría que fervor sintieron todos ellos después de su primera comunión cuando nos sentiremos nosotros al salir de nuestra misa tan felices tan renovados tan fraternales tan generosos que nos demos cuenta de que solo Dios ha podido cambiarnos hasta ese extremo de que Dios mismo había estado presente entre nosotros y se nos había manifestado de que habíamos visto al Padre y participado en su propia mesa es necesario tener siempre presente que la Eucaristía no es algo que hacemos nosotros no es una conmemoración nuestra de lo que Jesús dijo e hizo no es precisamente una acción de Cristo es Cristo quien actúa allí es Cristo quien está en el altar es un don de Cristo quien se hace presente y nos reúne en torno así para nutrirnos con su palabra y su vida esto significa que la misión y la identidad misma de la iglesia brotan de allí de la Eucaristía y allí siempre toman forma una celebración puede resultar incluso impecable desde el punto de vista exterior bellísima pero si no nos conduce al encuentro con Jesucristo corre el riesgo de no traer ningún sustento a nuestro corazón y a nuestra vida a través de la Eucaristía en cambio Cristo quiere entrar en nuestra existencia e impregnarla con su gracia de tal modo que en la comunidad cristiana exista esta coherencia entre liturgia y vida el corazón se llena de confianza y esperanza pensando en las palabras de Jesús citadas en el evangelio el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día queridos hermanos hoy que es la institución de la Eucaristía yo los invito a que vivamos la Eucaristía con espíritu de fe con espíritu de oración con espíritu de perdón con espíritu de penitencia con espíritu de alegría con espíritu comunitario de atención a los necesitados y hacia las necesidades de tantos hermanos y hermanas con la que la certeza de que el Señor cumplirá lo que nos ha prometido que es la vida eterna y la segunda parte que les decía del evangelio de hoy Jesús nos dice que está dispuesto a pasar de este mundo al Padre y a vivir su hora con la clarividencia de su libertad divina libremente dice yo estoy dispuesto a pasar de este mundo al Padre estoy dispuesto a vivir la hora para dar fuerza a su decisión personal inquebrantable incluso a riesgo de no ser entendido por sus discípulos va a poner en práctica una acción simbólica en tres actos primero despojándose de su manto segundo segundo ceñéndose un paño y tercero lavando los pies a sus discípulos secándoselos con el paño que se había ceñido que nos quiere decir el Evangelio de San Juan con esto Juan quiere decirnos algo mucho más profundo cuando nos ofrece el dato de que Jesús se ceñó un paño y cuando le secó los pies con el paño que se había ceñido la acción de ceñirse es mucho más significante de lo que aparece a primera vista la hora de Jesús que es la hora del amor consumado ese esa hora ese consumar el amor exige una lucha una guerra podemos decir con los que le quieren imponer el destino ciego del odio Jesús no está dispuesto a que nadie le imponga su muerte sino que es él quien impone su hora como voluntad y proyecto de Dios el padre se lo ha entregado todo en sus manos y no es posible que nadie se lo arrebate porque la suya no es una muerte más un asesinato de tantos como impone el odio sobre el mundo sino que es la muerte salvadora por excelencia esa muerte nos va a salvar no vienen las cosas como si se tratara de una simple condena legal como como después aparecerá ante el juicio del procurador Jesús ciñéndose como los antiguos guerreros debe ganar la batalla de la muerte ahí la paradoja como de la muerte redentora Jesús no lucha para no morir sino para que su muerte tenga sentido y no sea ciega y absurda como la muerte que da el mundo si como parece la mejor explicación el lavatorio de los pies es una acción simbólica de la muerte de Jesús entonces vemos como el maestro se entrega a ellos cuando deberían ser los discípulos los que deberían estar dispuestos a dar la vida por el maestro por eso los versículos donde habla Simón Pedro le dice señor me vas a lavar tú a mí los pies no me voy a dejar lavar los pies jamás y Jesús le dice si no te lavo no tendrás parte conmigo se nos quiere explicar que Pedro no puede entender que Jesús dé su vida por los suyos y le dice Jesús solo lo entenderá después tras la muerte y la resurrección entonces la explicación de este evangelio es que hay que aceptar la muerte de Jesús como una muerte que no salva eso no lo entendía eso no lo entendía Pedro Jesús se lo hace entender tengo que lavarte los pies tengo que morir por ustedes es es dura esa realidad porque la muerte en realidad la muerte de Jesús a los ojos del mundo es una humillación es un acto de humildad un servicio de esclavo que hace el hijo de Dios a los hombres lavar los pies es un servicio de esclavo se vuelve el siervo de los siervos morir por los hombres siendo verdadero Dios es un servicio de esclavo pero la significación inmediata es la libertad de Jesús de morir por nosotros tal como se pone de manifiesto en el lavatorio de los pies a sus discípulos y para eso también era necesario que él se ciñera porque era una guerra contra lo proyectado por el mundo por consiguiente los tres gestos ceñirse lavar y secar van unidos los unos a los otros dando como resultado una acción profética simbólica perfecta recogida en el evangelio se levanta de la mesa se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó es así como el lavatorio de los pies adquiere esa dimensión tan particular que representa su muerte como signo del amor consumado a sus discípulos diríamos que Jesús se ciñe para no morir odiando se ciñe para morir amando esta es la guerra como he dicho entre la luz y las tinieblas entre el proyecto de Dios y el del mundo Jesús va hacia su propia muerte adelantada proféticamente en el lavatorio de los pies luchando ceñido con el cinturón de la paz va a morir por todos por eso lava también los pies a Judas que está sentado a la mesa y Jesús le seca los pies con el paño ceñido sin quitarlo porque muere luchando no le han impuesto la muerte desde fuera según la visión de San Juan ese cinturón no volverá a quitárselo es una imagen más en el sentido de que lo llevará hasta el momento de la cruz en que se cumple real y teológicamente su hora que es también la hora de la glorificación Jesús pues nos dice el evangelio que se ciñe para su muerte para su hora porque en su muerte está la victoria divina sobre el odio del mundo en su muerte está su glorificación porque no es una muerte absurda sino que se la ha impuesto el mismo Jesús como una consecuencia de su vida entregada al amor de este mundo este mundo no deja que vive el amor Jesús también va a ser sacrificado por el mundo como tantos hombres pero Jesús no dejará que le arrebaten el amor con que ha actuado en su vida por eso se ciñe antes antes del lavatorio de los pies que representas su muerte salvadora pidámosle al Señor que también nosotros nos ciñamos pidamos al Señor que no nos deje vencer que no nos venza el odio que no nos dejemos vencer por el odio sino ceñidos como Jesús venza el amor en nosotros y hagamos vencer el amor en este mundo ceñidos con el cinturón de la paz como Jesús continuamos nuestra celebración presentando nuestras oraciones no como Jesús lo